Seis hombres de apellidos Olmos, Pinagorte, Estupiñán, Ortiz, Rojas y Arozemena continuarán tres meses más en prisión preventiva. La medida la amplió el Tribunal Penal de Golfito. Estas personas están siendo vinculadas al delito de transporte internacional de drogas. En diciembre de 2017, oficiales de Guardacostas realizaron la detención de los imputados, quienes supuestamente transportaban cocaína en una embarcación en aguas del Golfo Dulce en el Pacífico Sur costarricense. Al parecer, la mencionada sustancia estaba envuelta en plástico negro y era cerca de 588 kilos. Adicionalmente a los encartados, se les decomisó dinero en efectivo tanto en colones como en dólares y pesos colombianos. Presuntamente, cuando los imputados se percataron de la presencia policial, trataron de huir. Sin embargo, fueron detenidos y escoltados hasta el muelle de Golfito, donde los esperaban oficiales de la Policía de Control de Drogas. Gracias. 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 Gracias.